Híjole, si cuando yo estuve de soltera hubiera habido esta clase de celulares, no hombre, yo creo yo me hubiera casado con Luis Miguel o Pedro Fernández o Chayano, quién sabe quién sería mi esposo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué ayudadota nos dan estos celulares para engañar! ¡Ay, Dios mío! Sí es cierto, las personas que ven estos videos o estas fotos, no hombre, yo creo que se imaginan que está uno así, bueno, yo por naturaleza soy bonita porque soy una princesa de Dios, pero sí, eso sí, soy una persona de 53 años, ya con mis buenas arrugas y mis buenas caras, pero con este teléfono, miren, ¡No arrugas, amigos! ¡No ojeras! ¡No ganas! ¡Pura juventud! Me siento de 18, de 20, ¡qué bárbaro! ¡Gracias teléfono, gracias Dios!